Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre mis esmaltes favoritos. Últimamente por redes sociales estoy recibiendo muchas preguntas sobre esto. No sé por qué, creo que es porque como se acerca el verano sí que nos apetece más pintarnos las uñas con colores a lo mejor más veraniegos y demás. Y los colores veraniegos suelen ser colores claritos y necesitamos esmaltes que nos den una buena cobertura con un par de capas. Esa es mi deducción, pero es cierto que últimamente tengo muchas preguntas sobre esmaltes y he dicho, bueno, pues voy a grabar un vídeo sobre mis esmaltes favoritos y así os lo cuento y salmamos un ratito. Bueno, principalmente son dos marcas las que más me gustan, que son Essie y Oppie, pero os quiero desarrollar un poco más y explicaros por qué. Oppie, que por ejemplo el esmalte que llevo hoy amarillo es de Oppie, se llama... I just can't cope a cabana, no sé, os lo dejo escrito porque hay ni idea. Oppie está muy bien porque, aparte que es enorme el formato, si nos maquillamos mucho las uñas está muy bien porque es como que no se acaba en la vida. Me gusta muchísimo el tipo de aplicador que tiene, es plano y muy grande. Entonces abarca la uña como de tres pasadas solamente y, bueno, generalmente es un esmalte que tiene bastante cobertura. Aquí sí que deciros que alguna vez he dado con algún esmalte de Oppie que ha sido horrible, es como si fuese un top coat de color. Esto me ha pasado si, por ejemplo, una amiga estuvo en China, me trajo un esmalte y me quedó claro que era una imitación porque es que no cubría nada. Y luego otra amiga me comentó que había comprado esmaltes por internet, en plan una oferta de estas que vienen en un paquete de 80.000 y, bueno, 80.000 no, pero que están como más baratos de lo que suelen estar, a lo mejor en Sephora, por ejemplo, y que algunos sí que tenían buena cobertura pero otros eran muy malos. Entonces mi recomendación, como siempre, es que lo probéis antes. Normalmente en Sephora o en cualquier sitio deberían tener probadores de estos productos y daros un trocito de celofán para que podáis comprobar la cobertura que tiene. Os ponéis el celofán aquí en el dorso de la mano, dais una pasada y lo veis. Yo todos los esmaltes que tengo, para que quede perfectamente cubierto, les doy dos pasadas. Si tengo que dar tres, pues ya no sale en este vídeo porque no es de mis esmaltes favoritos. Para mí es imprescindible que sea de dos capas, porque es como mejor que haga una. Entonces Hopi sería mi primera marca así como favorita para esmaltes. A Essie le ocurre lo mismo. Este que os enseño aquí hoy es el tono Fiji, que es el último esmalte de Essie que me compré y es el que más me estoy poniendo últimamente, me gusta muchísimo. En invierno me pongo muchos tonos rojos, negros, burdeos, pero en verano me sigo poniendo los rojos y los burdeos también porque cambio mucho las manicuras, pero sí que me gustan colores un poco más refrescantes de alguna manera. Essie le pasa igual. El formato es un poquito más pequeño en comparación a Hopi. Tiene 15 mililitros y Essie 13 y medio. O sea, algo sí que se nota, pero vamos, tampoco nos vamos a poner tiquis tiquis. Essie, como veis, también tiene el cepillito plano, lo cual sucede lo mismo. Yo que tengo uñas muy pequeñitas, pues hay algunas que son dos pasadas y ya tengo la uña cubierta. Eso lo agradezco muchísimo en el esmalte y no sé qué más deciros. De cobertura están muy bien. También tiene tonos y tonos. Los tonos que son, por ejemplo, como para hacer manículas francesas y demás, sí que les cuesta un poco más pigmentar. Este en concreto es claro y con dos pasadas queda perfecto. Hay tonos súper chulos de Essie y yo son unos esmaltes que también os recomiendo. Bueno, es cierto que ninguno de los dos son económicos, pero bueno, es que sí funciona y yo que me esmalto tanto las uñas, yo encantado. Unos que sí que son económicos y funcionan súper bien, yo siempre los recomiendo, son los esmaltes de Kiko. Hay colores para aburrir y para mí tienen una cobertura excelente, pero excelente. O sea, igual, dos pasadas y quedan perfectos. El cepillo aquí ya cambia un poquito, no es tan plano, pero sí que veis que al darle las pasadas sí que se puede aplanar. Pero de base digamos que es un poquito más redondo, a veces le cuesta un poco. No está un poco tan ancho como el de Essie, que a mí Essie me gusta porque es anchísimo, que por cierto, Essie, los esmaltes de Estados Unidos son mucho más finos. Creo que aquí, como que en Europa nos gustan más anchos para hacerlo de una pasada, pero en Estados Unidos nos gustan más finitos a lo mejor para hacer decoraciones o algo así, no lo sé. Una vez me trajeron esmaltes de Essie de Estados Unidos y es que no tenía nada que ver el pincel, pero nada. Pero bueno, volviendo a Kiko, pues veis que es un pincel que no es tan ancho, pero también está bastante bien y sobre todo destacar la variedad enorme que hay de colores y la buena cobertura que tienen. Y estos sí son baratos. Además a veces sacan ofertas en plan esmaltes a 2,50 y te vuelves loca. Yo, por lo menos. Dentro de la gama también low cost, destacar los esmaltes de Maybelline. Me gustan muchísimo, de estos sí que reconozco que no me he comprado ninguno, uno. Uno me compré, el resto tenía la suerte de que me los manden. Me compré uno amarillo, que no es el amarillo como el que yo, pero es como más pastel. Y me encanta también ese amarillo. Y de estos pues recibí unos tonos rositas y unos tonos rojos y como burdeos. La verdad es que me gustan un montón. Y igual con dos capas, para mí ya es suficiente para que os hagan este vídeo y os recomiendo estos esmaltes. Como veis, el cepillo, bueno, a mí me encanta. Es súper tupido, es muy grande, la punta está redondeada y eso nos permite llegar muy bien a toda la zona de las cutículas. Entonces ya te deja como, no sé, la uña preparada, ¿no? Redondita en la base. Me gustan muchísimo, los cepillos de Maybelline son increíbles. Y como os digo, pues aplica también muy bien, tiene muy buena cobertura. Me gustan un montón. Y ahora ya vamos a subir a esmaltes que para nada son low cost, para nada. Este es de By Terry, lo recibí hace poco. Me encanta tanto el color como el esmalte en sí. En una pasada, este esmalte ya me ha cubierto totalmente la uña. Lo que pasa que yo, por mis narices, siempre doy dos, pero con una es más que suficiente. Si me acuerdo, os estaré dejando fotos por aquí de estos esmaltes que os voy comentando. Y si no, en mi Instagram, Saray Alma, podéis ver mis manicuras. O si no, buscando el hashtag SarayormaNaves. Pues ahí, cada vez que me hago la manicura, pongo el hashtag porque a mí misma me gusta luego ver todas las manicuras que me hago y esas cosas. Pues como os decía, este que es solamente con una pasada, ya queda súper rojo. Ya pues sí, el packaging, no sé, me gusta un montón. Se ve que es un producto que no es low cost. Y el cepillo es pequeñito. El cepillo es lo que, desde mi punto de vista, le falla en comparación con los otros que me gustan mucho más grandes. Pero el color, veis que es un rojo frambuesado que me gusta, vamos, muchísimo. Este en concreto, que no os estoy diciendo los tonos, luego le pongo a la caja de información, es el número 3. También un esmalte que no sé ni lo que cuesta. Este me lo he regalado hace muchísimo tiempo y me encanta. Por el color, porque es un azul marino precioso y bueno, porque como veis es de Giorgio Armani. El packaging es una pasada y el esmalte en sí, pues ya os digo, también en plan dos capitas, que con una también sería suficiente. Este ya tiene tiempo y tiene estado que parece que está como un bocadoso el cepillo, que no me sabía. Pero bueno, también veis que sí que tiende a redondear un poquito y el color es que es precioso. Me parece increíble este esmalte y tiene una cobertura increíble. Así que bueno, esto fue un regalo y lo guardo con muchísimo cariño y es como, no creo que este me gasta. Este otro también es un regalo y es un esmalte que siempre me ha encantado el color, pero sin embargo siempre había recibido muy malas críticas de los esmaltes de Chanel. Creo, me habéis que sonado los pelos, pero estoy con el ventilador porque esto ya es insoportable, claro que hable. Creo que han debido reformular los esmaltes, porque sí que es cierto que hace años a mí me parecían lo peor. No tenían cobertura y es como, ¿cuánto cuesta esto? ¿30 euros? ¿35 euros? No lo sé, una aberración. Y me estás diciendo que me tengo que dar 5 capas para que se me vea el color. Venga ya, no puede ser. Bueno, pues este me lo he regalado hace unos meses. Es el tono Rouge Noir. Yo creo que debe ser el best seller de Chanel. Es un color precioso y bueno, el packaging también me encanta, como todo el packaging de Chanel. Se quita el tapón, como podéis ver, y ya dentro llega el aplicador. Está bien porque así el aplicador no es tan grande y podemos ser más precisos a la hora de hacer la manicura. Y bueno, también al estar rayadito nos permite abrirlo fácilmente, por si se nos seca por la boquilla o lo que sea. Yo siempre guardo los esmaltes de pie. Como os decía, en cuanto al esmalte de Chanel, veis que se quita la tapa y dentro está como rayadito el tapón. Lo cual nos facilita mucho, si se queda seco el esmalte, aunque yo siempre os recomiendo que los guardéis de pie. Si se quedase seco, esto nos facilita mucho el abrirlo. Entonces, veis que el pincel le pasa un poquito igual que al de By Terry. Es muy finito, entonces como que tardas más en hacerte la manicura. Pero el color es precioso y la verdad es que me ha sorprendido que tenga cobertura. Así os lo digo, me sorprende que tenga cobertura. Y nada más, hasta aquí el extenso vídeo de hoy sobre esmaltes. Espero también que me comentéis cuáles son vuestros favoritos o si coincidís en alguno de estos. O si por el contrario me decís, oye, pues a mí sí me parece una porquería. O opi, a mí no me parece para tanto. ¿Son caros? Eso lo sé. Porque si alguna me vais a decir, es que son muy caros. Lo sé, queridas, los compro. Se lo que no cuestan. Pero a mí me compensa. Así que nada, como os digo, os dejo un montón de información a la caja de información. Aquí debajo, en Youtube. Los que vemos vídeos en Youtube desde Apple TV, pues no podemos hacer estas cosas. Ni podemos darle a Me Gusta ni nada de eso. Así que si de verdad en el alma te gusta este vídeo, luego desde el ordenador le das a Me Gusta. Así que, y si no, pues no pasa nada. Si es que yo también veo los vídeos en Apple TV. Es un rollo. Y nada más, que me enrollo un montón. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.